Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras. Cómo te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. 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 Gracias por ver el video.